Hola queridos amigos, representamos el asunto deportivo del Impico Santa Ana, provincia de Corrientes, domingo 19 de mayo del 2024, bajo la organización y programación de Martín Saganía y Germán Díaz. Primera carrera de la tarde, distancia de 200 metros fuera de la partida de esta carrera de botellos de debutantes, pañalero en Gatera 3 y la jefa en Gatera 5. Y así señores, iniciaba la primera gran carrera en el Impico de Santa Ana, provincia de Corrientes, en una carrera espectacular, una mano a mano, donde pañalero se llevaría la victoria. Primero pañalero, segundo la jefa. Y así pasamos a la segunda carrera de la tarde, distancia de 250 metros para esta gran clasificatoria y fueron de la partida la 224 en Gatera 1 y Doña Cata en Gatera 3. Y así señores, iniciaba la segunda gran emoción en el Impico de Santa Ana, provincia de Corrientes, quedándose con la victoria de esta gran mano a mano, Doña Cata. Primero Doña Cata, segundo la 224. Y así pasamos a la tercera carrera de la tarde, distancia de 200 metros y fueron de la partida este gran clásico zonal. Abeja Reina en Gatera 1, Felipe en Gatera 2 y Sátiro en Gatera 5. Y así señores, sí señores, se abrían los partidores en una penca tremenda. Una carrera donde Felipe lograría conseguirse victorioso. Primero Felipe, segundo lugar, Sátiro, tercer lugar para Abeja Reina. Y de esta manera llegamos al cuarto encuentro de la tarde, distancia de 200 metros y fueron de la partida. Tomatito en Gatera 2, Bandida en Gatera 4, el Tirano en Gatera 1 y Ronco en Gatera 3. Y así queridos amigos, se abrían los partidores para esta tremenda penca. Este desafío fenomenal, quedándose con la victoria, Bandida. Primer lugar para Bandida, segundo, Ronco, tercer lugar para el Tirano, cuarto Tomatito. Y así pasamos a la quinta carrera de la tarde, distancia de 270 metros para esta carrera de potrillo de debutantes. Y fueron de la partida. Bendecido en Gatera 3 y Benjamín en Gatera 2. Y de esta manera queridos amigos, nuevamente se abrían los partidores en una tremenda mano a mano. Donde Bendecido llevaría su victoria a casa. Primer lugar para Bendecido, segundo, Benjamín. Y así queridos amigos, pasamos al sexto encuentro de la tarde, distancia de 230 metros para... Esta gran carrera, este gran clásico a todo o nada. Y fueron de la partida, Dinamita en Gatera 4 y rompimiento en Gatera 3. Y así señoras y señores, reventaban los partidores. Era un encuentro fenomenal. Un clásico a todo o nada que se lo llevaría a Dinamita. Primer lugar para Dinamita, segundo lugar para Rompermiento. Y con esta tremenda victoria pasamos al séptimo encuentro de la tarde, distancia de 270 metros para este mega clásico interprovincial. Y fueron de la partida. Escorpión en Gatera 4 y Príncipe en Gatera 3. Y así señoras y señores, reventaban los partidores. En un mega clásico interprovincial que Príncipe se quedaría consagrado, victorioso en este tremendo mano a mano. Primero Príncipe, segundo escorpión. Y así llegamos a la octava carrera de la tarde, distancia de 350 metros para esta gran clasificatoria de SPC. Y fueron de la partida, señorita Irene en Gatera 1, Tío Pocho en Gatera 4 y Don Omar en Gatera 5. Y así señoras y señores, se abrían los partidores para la última gran emoción en el Olimpico Santana. Provincia de Corrientes, de la mano de Martín Zaguería y Germán Díaz quedándose con la última gran clara de la tarde. Tío Pocho, primero Tío Pocho, segundo Don Omar. Tercer lugar para la señorita Aileen. Muchísimas, pero muchísimas gracias queridos amigos. Agradezco por seguirnos. No se olviden de darle a like si les gustó el video. Suscríbanse y cliquen en las campanitas para avisarles de futuros compromisos. Muchísimas gracias, un abrazo grande y será hasta otro encuentro en otro resumen deportivo.